Música Bueno y Dios quiera que esta gente abra la puerta Viene, viene que este cuatro esta amorado Alegre vengo cantando la trulla que preparé Alegre vengo cantando la trulla que preparé Cantando hasta por los coros, cantando amaneceré Cantando hasta por los coros, cantando amaneceré En este tiempo del año y cuando llega este mes Se celebra en Borinquén La Navidad desde antaño Alegre vengo cantando la trulla que preparé Cantando hasta por los coros, cantando amaneceré Alegre vengo cantando la trulla que preparé Alegre vengo cantando la trulla que preparé Cantando hasta por los coros, cantando amaneceré Cantando hasta por los coros, cantando amaneceré Y no se pare que extraño que nadie se sienta solo Y que se anuncie entre todos la alegría como es Cantando hasta por los codos, cantando amaneceré Alegre vengo cantando, la trulla que preparé, preparé Alegre vengo cantando, la trulla que preparé Cantando hasta por los codos, cantando amaneceré Cantando hasta por los codos, cantando amaneceré Alegre vengo cantando la trulla que preparé Cantando hasta por los codos, cantando amaneceré Lo que la tierra va dando, habremos de agradecer Unidos en el placer nos iremos saludando Alegre vengo cantando la trulla que preparé Cantando hasta por los codos, cantando amaneceré Alegre vengo cantando la trulla que preparé Alegre vengo cantando la trulla que preparé Cantando hasta por los codos, cantando amaneceré Que lindo es Puerto Rico, felicidades mi gente ¡Que viva la patria! Alegre vengo cantando la trulla que preparé Alegre vengo cantando la trulla que preparé Cantando hasta por los codos, cantando amaneceré Cantando hasta por los codos, cantando amaneceré Una águina y un abrazo, pa' luego seguirte rolo Y luego buscar el modo de que suene como es Alegre vengo cantando la trulla que preparé Cantando hasta por los codos, cantando amaneceré Alegre vengo cantando la trulla que preparé Alegre vengo cantando la tuya que preparé Cantando hasta por los codos, cantando amaneceré Cantando hasta por los codos, cantando amaneceré